La idea de hacer esta presentación el día de hoy es exponerles una inquietud que nació a raíz de una consulta ciudadana que organizó nuestro presidente cuando en aquel entonces era candidato. Bueno, es así como surge el Grupo Mayas aquí. El Grupo Mayas aquí pretende ofertar un producto a México y el exterior, y de esa forma consolidar a Valladolid, pueblo mágico, como un lugar de estadía. Un aplauso para él. Primero los solicito por esta iniciativa ciudadana. Segundo, unir esfuerzos para poder lograr nuestro objetivo. Sí queremos promocionar a Valladolid con los ángeles, pero queremos decirle, cuando vengas a Valladolid a descansar, a comer, a disfrutar, también vas a poder conocer otros 21 principios que tienen mucha magia. Gracias. ¡Suscríbete al canal!